Solo. Buena música. 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 Con el sello y la firma. Nancy. Cumbia. El día de tu cumpleaños, yo te quiero pertejar. El día de tu cumpleaños, yo te quiero pertejar. Con este porro sabroso, que te voy a dedicar. Con este porro sabroso, que te voy a dedicar. Cien por ciento cumbia, cien por ciento cumbia, cien por ciento cumbia. Te cantarán mañanitas, y tendrá tus regalitos. Que tengas felicidades, en este día tan bendito, en este día tan bendito. Este es un tema clásico. Clásico, clásico. Y por supuesto, cumbia. Porque la competencia es buena, pero yo soy más cabrador. El día de tu cumpleaños, será tu día más dichoso. El día de tu cumpleaños, será tu día más dichoso. Porque te estarás gozando, con este porro sabroso. Porque te estarás gozando, con este porro sabroso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!